Vive Isla Blanca 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 Vive Sueña Vive Isla Blanca Vive Isla Blanca Sueña Isla Blanca Viviendo en la Isla de la Paz Tocando mi guitarra junto al mar Contando una sonrisa en el cielo con el sol Esperando que la noche sea aún mejor Nos veremos en la fiesta Nos veremos junto al mar Vive Isla Blanca Sueña Isla Blanca Vive Isla Blanca Sueña Isla Blanca Viviendo en la Isla de la Paz El sonido de la arena al caminar La tierra del deseo Perfume que no veo Que nunca olvidaré Bajo las estrellas Nos veremos en la fiesta Nos veremos junto al sol Vive Isla Blanca Sueña Isla Blanca Vive Isla Blanca Vive Isla Blanca Sueña Isla Blanca Sueña Isla Blanca Sueña Isla Blanca